La democracia es fuerte, es un sistema de reglas y mantener sus instituciones, sus plazos y nada más y nada menos que un día electoral debe estar por encima de cualquier otra circunstancia. Fue una llamada muy difícil, muy dura, porque mi afán era intentar lograr una respuesta concertada, nacional, integrada e integradora de cara a la ciudadanía y eso no fue posible, puedo entender perfectamente después de haber pasado por el gobierno lo difícil que es que te comuniquen un atentado de esa dimensión, aunque la reacción que tuviera en ese momento, en mi opinión, no fue la que seguramente hubiéramos esperado muchos. Mi principal obsesión, y que ahí la verdad es que la respuesta de la ciudadanía fue estupenda, extraordinaria, es que esto no supusiera una tentación a la xenofobia, al racismo frente a quienes profesaban la religión islámica en España. La peor lesión es la dificultad que tenemos en este país de unir a las fuerzas políticas, de unirnos a las fuerzas políticas en situaciones realmente de gran dificultad nacional. Esto quizás sea porque somos una democracia aún joven y estos días que estamos en el décimo aniversario de aquella tragedia tan brutal, me pregunto, ¿hemos superado eso? Me pregunto, ¿seremos capaces en algún momento de hacer un gran recuerdo todos unidos? Esta es una de las cosas que más me inquieta. Siempre supe que el tiempo iba a hacer que aquello fuera una insidia. ¿Qué elección debemos sacar de aquello? Uno, no se debe cuestionar la legitimidad de un resultado electoral, porque la ciudadanía tiene siempre el poder. Y la segunda es que debemos hacer que se sepan aceptar las derrotas. Es tan importante en democracia ganar y saber ganar como perder y saber perder. Yo casi lo he olvidado. Vale más tener esa actitud de cara a la convivencia, de cara al futuro y no vivir con un resquemor.